A través de los años hay una leyenda y esta leyenda cuenta que con los años de trayectoria hay una experiencia única e inigualable musical de los que pocos han llegado, pocos han llegado innovando tu mente y tu corazón el estilo, el sabor y su combinación perfecta se hace presente una vez más una vez más conquistando tu corazón con sus éxitos año tras año su talento, fuerza y amor a la música en el escenario hoy te presentamos el grupo del momento supercosmos supercosmos y te presentamos a cada uno de ellos de ellos en el ruido marco antonio martínez en las percusiones Gregorio García en la batería Juan Eduardo García en el bajo en segunda voz Felipe García en la guitarra Agustín García supercosmos mi niño y la animación primera voz porque Juan García supercosmos a mí también me engaño y en los ciclados director musical Bacino García y el amor y el sentimiento de la gente ellos conforman la nueva sensación musical de Guajaca de Guajaca y el grupo supercosmos supercosmos com Juan García Guajaca placas ¡Gracias! 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 ¡Supper Cosmos! De bien, de bien, de bien, para darte todo mi amor Escribiré, perdóname, con las luces del cielo Y pediré que nuestro amor no se vaya a dejar Y viviré en la soledad, pensando que todo está Lloraré de amor y de dolor, mis ojos al verte partir Y fingiré, estando bien, en el bebé cuando algo es así Lloraré y escúchame, no puedo más bien sin seguir El tiempo no suele más estar así Ok, que se vean los aplausos, que se escuchen fuerte los aplausos en tu bonita de esta bonita noche Que bonito señores, que bonito, vamos a pasar la bonita de esta noche Muchas gracias todo corazón, estamos muy contentos de ser parte de esta bonita fiesta La verdad nos sentimos muy contentos Bueno pues allá, a la gente bonita que nos ha acompañado desde la tardecita Bienvenidos, que tengas una bonita noche agradable Uno agradeciendo también a los anfitriones de esta bonita fiesta, muchas gracias A ver si nos pueden mandar los nombres, por favor Si nos pueden mandar nombres, mucho cariño Nos estaremos aceptando esta bonita noche, verdad Y bueno pues vamos a iniciar este bonito evento La verdad nos sentimos muy contentos Nos sentimos muy contentos de estar ya con ustedes en este espacio Y con toda la familia, verdad Muchas gracias a toda la gente que ya nos ha acompañado en esta bonita noche Los invitamos para que se sientan, se sientan a gusto y se pongan a bailar Muchas gracias a toda la gente que viene a llegar, compadrito Claro que si como no, un poco a poquito vamos a ir tocando la buena música Que traemos para ustedes Y por supuesto vamos a ir complaciendo a toda la gente que ya conoce de los temas Uno de los temas, uno de los temas de antaño Se llama Teresa Para todas las arecitas de esta noche vamos a ver a la bonita y dice El ser de mi amor Con eso le canto yo Con eso le canto yo De esa es mi amor Con eso le canto yo Yo le canto esta canción Me lleva en mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva en mi corazón Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Ese es tu grupo Súper Cosmos Súper Cosmos Súper Cosmos Pero esa es mi muñequita Con ella me iré casada Pero esa es mi muñequita Con ella me iré a casar Porque tiene una boquita Y es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Y es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Ok, guarda los aplausos como no Guarda los aplausos para los festejados Muchas felicidades